La balona se dispone a vivir de nuevo una semana de tranquilidad tras conseguir la cuarta victoria consecutiva en un partido en el que se volvieron a demostrar las capacidades del once que dirige Rafael Escobar. Además, esta semana, igual que ocurriera la anterior, no hay sancionados ni lesionados, por lo que el técnico cordobés de la balona podrá disponer de todo el plantel. Ahora bien, es probable que se produzca alguna modificación en el once inicial, aunque todo dependerá de cómo se desarrollen los entrenamientos en los próximos días. En cuanto al encuentro del domingo en Peñarroya, Pueblo Nuevo, ha sido fijado finalmente para las doce y cuarto del mediodía. La balona saldrá el sábado por la tarde, pernoctará en Córdoba y partirá por la mañana temprano hacia el campo de Casablanca, en la localidad de Peñarroya, Pueblo Nuevo.